Muy buenos días, queridos padres y madres de los estudiantes de Ayotzinapa, aquí reunidos en las primeras filas y en la mesa también, distinguidos titulares y representantes de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público, representantes de la Comisión Interamericana y de Naciones Unidas, colegas, invitados e invitadas que nos acompañan. A nombre de Serapaz, Fundar, Tlachinolan y el Centro Pro, organizaciones que acompañamos a las familias de Ayotzinapa, quiero destacar la enorme relevancia y trascendencia del acto que hoy nos convoca. La desaparición forzada en un solo evento de 43 jóvenes normalistas, la ejecución de seis personas, incluyendo a tres estudiantes, las lesiones causadas a decenas de hombres y mujeres irreversibles en varios casos. El llamado caso Ayotzinapa, en suma, es uno de los más oscuros episodios en la historia reciente del país. Un crimen paradigmático de la crisis de violencia y violaciones a derechos humanos que enfrenta México, una herida abierta en el corazón de nuestra patria. Porque a los atroces crímenes del 26 de septiembre de 2014, le siguió una respuesta institucional que no solo mostró las peores prácticas del sistema de justicia penal, sino que también evidenció a un sistema político agotado. Vino primero el desdén de la Federación frente a un evento que, pese a su magnitud, se consideró local y por tanto competencia de las autoridades estatales, dejando correr así las más importantes horas para la investigación de una desaparición. A esta fase le sucedió otra, en la que la Federación intervino para confeccionar atropelladamente y recurriendo a métodos ilícitos una versión de los hechos que se presentó a las familias y a la sociedad como definitiva, aun cuando no estaba respaldada en evidencia científica sólida. Enseguida, en un ejercicio inédito, tuvo lugar una fase de escrutinio internacional, conducida por el valeroso grupo interdisciplinario de expertos independientes, designado por la Comisión Interamericana, en la que fueron reprobados los esfuerzos del Estado mexicano en el caso y surgieron otras líneas de investigación que no habían sido agotadas. Después sobrevino un prolongado letargo, donde el caso fue más bien administrado y esta negligencia llegó a que entráramos recientemente a una nueva fase en la que las acusaciones formales han comenzado una a una a caer en sede judicial. A lo largo de cada una de estas etapas, los padres y las madres de los jóvenes desaparecidos sostuvieron en las condiciones más adversas una lucha digna y firme para seguir demandando justicia y verdad. Con protestas que les llevaron a tocar las puertas de todas las instituciones del Estado, incluso a plantarse aquí mismo afuera de esta secretaría a la intemperie, mantuvieron su demanda de justicia. Gracias a esta lucha incesante, abrazada por múltiples organizaciones, colectivos, personas en México y en el extranjero, y sobre todo, gracias también al monitoreo internacional realizado por la ONU y por la SID en estos cuatro años, los padres y las madres resistieron la mentira y la impunidad y hoy están aquí unidos y de pie. Han llegado hasta el presente en el que una alternancia política que anhelamos de venga en verdadera transición abre la ventana de oportunidad que nos tiene en este recinto. Después de reunirse con los padres y las madres como candidato en Iguala y como mandatario electo en el Museo de Memoria y Tolerancia durante el cuarto aniversario de los hechos, en su primer acto de gobierno el presidente López Obrador recibió a las familias en Palacio Nacional y anunció la emisión de un decreto en el que instruyó a toda la administración pública federal a contribuir proactivamente en el esclarecimiento del caso y en el que formalizó la instrucción dada al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de supervisar el cumplimiento de esta instrucción presidencial, presidiendo la comisión creada por virtud de tal decreto misma que hoy instalamos delante de ustedes. El reto que enfrentaremos como comisión no es menor. La comisión deberá romper los pactos de impunidad que impiden saber cabalmente qué pasó en el caso Ayotzinapa. Y aunque la tarea es desafiante, para cometer ese objetivo la comisión cuenta con el respaldo presidencial, con un mandato jurídico claro contenido en un decreto, con el liderazgo de una secretaria de Gobernación y un subsecretario de Derechos Humanos comprometidos personalmente con los derechos humanos y sobre todo con la participación activa de los familiares. La comisión cuenta también con el respaldo del secretario de Relaciones Exteriores para concretar la asistencia técnica internacional que se requiere y con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para asignar los recursos que se precisen. Como ya se ha dicho, la comisión que hoy instalamos no pretende ni suplir ni invadir las funciones del Ministerio Público. La investigación penal, que esperamos recaiga pronto en una fiscalía autónoma y eficiente, seguirá su curso y tiene aún mucho que hacer en el caso, pues tiene que crearse una instancia especializada que cumpla con los requisitos de inmediatez, efectividad, independencia e imparcialidad que ha ordenado el primer tribunal colegiado de Tamaulipas en una innovadora sentencia. Como lo señaló ese tribunal, precisamente porque Ayotzinapa muestra que en México el trabajo de los fiscales suele estar sujeto a presiones e interferencias ilegítimas del poder político, la labor de esta comisión será compatible con las facultades del Ministerio Público, pues justamente estribará en remover los obstáculos que la indagatoria enfrentó e impedir que otros surjan en el futuro. Para cumplir con este alto propósito, la comisión, como ya lo dijo la secretaria, no partirá de cero. Se nutrirá de los valiosos trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos, de la Comisión Interamericana y de la ONU, de los trabajos del Equipo Argentino de Antropología Forense, del diagnóstico psicosocial realizado con las familias, de los aspectos rescatables del expediente legal e incluso del trabajo de la CNDH, de investigaciones periodísticas y mediante esquemas novedosos que implementará, de la información que puedan brindar quienes tienen datos relevantes y hasta ahora han callado. Las líneas que se seguirán son en este sentido claras y públicas. Esclarecer la colusión macrocriminal que en la zona de Iguala no solo se extendió al ámbito municipal, sino también al estatal y federal. Indagar el tráfico transnacional de drogas en autobuses de pasajeros, agotar los trabajos forenses empleando tecnología de punta. Pero sobre todo, la principal tarea es esclarecer plenamente el paradero y el destino de todos los normalistas. Los padres y las madres lo han dicho con claridad. No exigen una verdad a modo. Tampoco rechazan determinadas versiones por el dolor que causan. No es que sean impertinentes u obcecados como tantas veces se les pretendió caracterizar. Tampoco les mueve un anhelo de venganza o de anidversión contra alguien en particular. Lo que estos padres y estas madres demandan es conocer la verdad, sea cual sea. Alcanzar la verdad en el caso Ayotzinapa no solo es una deuda con estas valientes familias, sino que también es una oportunidad para mostrar que México no está condenado a la mentira y a la impunidad. En este sentido, que la Comisión alcance su cometido, alentará a muchas otras familias que también demandan justicia. La crisis de desapariciones, como bien reconoció el subsecretario Encinas ante la Comisión Interamericana, lastima a decenas de miles de familias en todo el país. Familias como la de Doña María Herrera, que busca sus cuatro hijos y que hoy en un ejemplar gesto de generosidad nos acompaña. Para esas familias, hermanadas en el dolor y en la dignidad con las de los normalistas, avanzar en el caso Ayotzinapa puede significar que se fortalezcan sus legítimas demandas, incluyendo el avance real de sus investigaciones, el fortalecimiento de las instancias y políticas de búsqueda de desaparecidos, los planes emergentes que se requieren para el trabajo forense pendiente en un país que se ha llenado de fosas y otras medidas extraordinarias que impulsan nuestros colegas de sociedad civil que hoy también nos acompañan en un gesto de generosidad que apreciamos. Padres y madres, a lo largo de estos cuatro años, nadie les ha regalado nada. Caminando por todo el país han dado una lección de dignidad a México. Pero solo ustedes y quienes como ustedes buscan también a un ser querido, saben cómo pesa y cómo se sienta la ausencia de un desaparecido. Cómo se vive volver a casas sin certezas un día más mientras se acumulan los meses y los años. Desde ese dolor han dicho comprensiblemente que ustedes perdieron la confianza en el Estado y que ésta solo se reconstruirá con pasos concretos. Hoy damos un paso más. Al hacerlo, en sus rostros reconocemos a Abel, Alexander, Adán, Abelardo, César Manuel, Antonio, Benjamín, Bernardo, Carlos Iván, Carlos Lorenzo, Cristian Alfonso, Cudberto, Dorian, Cristian Tomás, Giovanni Everardo, Felipe, Emiliano, Jorge Luis, Jorge Antonio, Jonás, Israel, Jorge Aníbal, Jesús Giovanni, Jorge, Israel, José Ángel, José Luis, José Eduardo, José Ángel, Leonel, Luis Ángel, Magdaleno, Josibani, Julio César, Luis Ángel, Mauricio, Miguel Ángel, Miguel Getsemaní, Marcial Pablo, Marco Antonio, Miguel Ángel y Saúl. También reconocemos y nombramos a Julio César, Daniel y Julio César, a Aldo y a Edgar. Por ellos y por tantos y tantas más que tienen nombre y rostro también, refrendamos nuestro compromiso en poner cuanto esté a nuestro alcance para que esta comisión les acerque a la verdad. Por ellos, pero también por ustedes. Por el ejemplo que nos han dado a lo largo de estos años oscuros, frente a los que empieza a vislumbrarse hoy, una esperanza. El caso Ayotzinapa es un crisol siniestro de todo lo que en México debe cambiar. Una muestra del daño que causan cuando se anudan la corrupción, la violación a derechos humanos y la impunidad. Para que el esfuerzo que hoy inicia fructifique, se requiere una voluntad política que se sostenga a lo largo del tiempo y que se materialicen acciones concretas. Los pactos de impunidad no serán desechos de la noche a la mañana. Aquí no nos hacemos falsas expectativas. Lo que viene no será fácil. Pero esperamos que el trabajo coordinado que venimos realizando se mantenga hasta llegar a buen puerto, sin menoscabo de nuestra independencia y nuestra voz crítica como organismos de la sociedad civil. De la mano de los padres y de las madres, llevando en el corazón a todas las víctimas del país, como escribió Efraín Huerta, seguiremos trabajando para que sea realidad el sueño inmenso de una patria sin crímenes. Muchas gracias. 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 Gracias.